Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a arrancar ya con esta sesión de experiencias de huella de carbono en el sector agroalimentario en este espacio innovador que ha montado aquí el Conama, que veis que tenemos unas sillas, pero también hay una zona de bar y todo, muy agradable. Esta actividad se desarrolla, como os he dicho, en el espacio Green Jobs, organizado por la EOI, la Fundación Conama, y financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Y bueno, como todos los que estáis aquí sabéis, la idea es un poco mostrar experiencias innovadoras y de emprendedores, en este caso en el tema de la huella de carbono en el sector agroalimentario. Pasando ya a cuestiones más prácticas, tenemos el programa o las intervenciones, un programa muy apretado, digamos. Eso quiere decir que las intervenciones se van a restringir a 5 minutos. Podríamos alargarlo hasta 10, pero el problema es que entre que nos levantamos, nos cambiamos, etc., etc., pues como mucho nos da para 5 minutos y así luego tener un pequeño tiempo de debate. En la única ocasión en la que esto va a cambiar es ahora con los primeros ponentes, que no son los que aparecen en el programa por motivos de agenda, pues que estaban los últimos y van a pasar de ser los primeros. Y solo en su caso, cuando acaben sus intervenciones, tendremos tiempo para una o dos preguntas y para el resto de los ponentes lo que haremos es reservar las preguntas para el final. Y bueno, para no extendernos más directamente, lo que voy a hacer es ya darles la palabra a mi derecha está Francisco Victoria, de la región de Murcia, que nos va a explicar la iniciativa sobre el SCO2, la iniciativa del SCO2 que se desarrolla en la región de Murcia. Y por otro lado tenemos a Óscar Beroz, que es responsable técnico del proyecto en la Asociación Española de Agricultura y Conservación. Y bueno, sin más, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo me voy a levantar, estamos más cómodos mirando lo que veis. Cuando tenemos una agricultura, como en el caso de la región de Murcia, una agricultura de precisión, una agricultura pensada en la exportación, tenemos que pensar qué es lo que piensan, qué sensibilidad tienen los receptores de nuestros productos. El 20% de lo que exporta España en frutas y hortalizas sale de Murcia. Por lo tanto, en el año 2009 ya éramos conscientes de que el consumidor europeo de los países receptores le daba una enorme importancia al cambio climático, justo lo contrario de lo que ocurre en los países del sur. Para eso, por tanto, diseñamos toda una política de responsabilidad social corporativa de la agricultura murciana que pudiera conectar con esa sensibilidad de los consumidores europeos. Y la idea era comunicar, no solo a través de una huella de carbono, la posibilidad de comprometerse. De hecho, esto es un acuerdo voluntario, podéis entrar en la página web y veréis que es un acuerdo voluntario de libre adhesión. Y se trataba de comunicar no solo la posibilidad de comprometerse a reducir las emisiones, sino, y sobre todo, de comunicar que la agricultura, al mismo tiempo que hace lo que tiene que hacer, que es producir y generar, mantener mano de obra y el desarrollo rural, captura CO2. Es una industria basada en la fotosíntesis y eso teníamos que difundirlo. Por lo tanto, no bastaba con utilizar las metodologías clásicas en las que todo eran emisiones, sino que teníamos que poner en igualdad de circunstancias la remoción. Emisión o remoción menos emisión sí que daba lugar a un balance. Y en algunos casos, dependiendo de las prácticas agrícolas, el balance podía ser positivo, en algunos casos. Por lo tanto, se trataba de comunicar ese enorme valor social que puede tener la agricultura en cuanto al cambio climático. Si entráis en la página web, veréis que algunas de las empresas, bueno, todas las empresas que tienen la marca, porque es una marca registrada a nombre de la comunidad autónoma en la Oficina de Aparentes y Marcas, tienen que presentar un balance, tienen que presentar un compromiso y ese compromiso y ese balance tiene que venir certificado por un certificador. Este es el balance donde, como veis, aparecen las remociones. La remoción derivada de la parte que llamamos permanente, las estructuras permanentes o la incorporación al suelo de materia orgánica y, por tanto, se queda como un carbono permanente. Los compromisos, aquí vemos un ejemplo de esa misma empresa que acabo de poner la transparencia, de reducir un 5% las emisiones por reducción del número de horas del tractor. Certificado, un certificador, en fin, este es el esquema general con el que se puede obtener y utilizar esta marca que es totalmente transparente en tanto en cuanto cualquier consumidor que la pueda ver entra directamente a la página web, estando en París o en Londres o en Berlín y puede ver las características, el balance de carbono de esa empresa y los compromisos que ha adquirido. Entonces, balance, por tanto, remoción menos emisiones. Nosotros nos hemos basado en una huella de carbono de organización, ISO 14.064 y hemos utilizado una de las posibilidades, esto lo comentaba esta mañana en un grupo de trabajo, una de las posibilidades que ofrece la misma 14.064. No hace falta ir a la complicadísima huella de producto con emisiones de alcance 3. Se puede ir al alcance 1, alcance 2 y alguna importante del alcance 3 como, por ejemplo, el transporte y luego dividir y reflejar la parte proporcional de la huella de carbono de la organización por producto, por unidad de comercialización o como queramos, porque eso está permitido por la estructura de la ISO 14.064. Hemos calculado los datos de remoción a base de método clásico, arrancando y calculando el carbono en tres árboles, pero y sobre todo a través de métodos indirectos donde se ha calculado el flujo de carbono que se generaba en el ecosistema agrario. Son miles de datos que tenéis a vuestra disposición, son públicos y que han permitido calcular con precisión cuál es la captura. Aquí vemos un ejemplo para un melocotonero, vamos, para un nectarino, quizás se ve más claro en la próxima, donde el incremento de 1.090 kilos de carbono por hectárea se queda de forma permanente. No hemos contado los 5.000 y pico kilos que se van con la cosecha y con lo que se extrae del ecosistema. Hay algo que se queda, que queda permanentemente ahí. Eso no tiene sentido no contabilizarlo, hay que informar, hay que recogerlo en los informes de huella de carbono. La agricultura, como decía esta mañana, tiene esa posibilidad. Es una industria basada en la fotosíntesis y tiene que decirlo. Ahí, nosotros, ese es el camino que abrimos y creo que puede ser de utilidad. Se te acaba el tiempo. Solo decir una cosa, Jordi. Decía de esta mañana también que no es un invento, ya lo hace un protocolo internacional para el cálculo de la huella de carbono del vino. Utiliza la remoción, contempla la remoción de la estructura permanente de la vid. Es decir, la raíz y el tronco no tienen en cuenta el carbono contenido en las hojas, en los kilos de uva porque igual luego, de la misma forma, ya no tienen en cuenta el CO2 de la fermentación porque es un ciclo corto. Pero el ciclo largo sí lo tienen en cuenta. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Gracias. Ahora, como habíamos dicho, como este ponente tiene que marcharse ya, si alguien tiene una pregunta, es el momento. Hola, soy Cecilia Foronda. Lo que quería preguntarte es ¿qué porcentaje supone la remoción en una finca típica respecto al resto de las emisiones? Esa es una pregunta. Y la otra, cuando dices que el carbono es permanente, si el cultivo se arranca cada X años, la mayor parte de las metodologías forestales no consideran el carbono permanente. Entonces, esa permanencia que tú denominas, ¿a cuánto tiempo sería? Gracias. Sí. Mira, imagínate un olivar de 500 años. Mira cuánta permanencia. Pero imagina una hectárea de melocotoneros y a los 30 o 40 años la agricultura se plantea eliminarlos. Va a poner otros melocotoneros y va a empezar de nuevo otra vez el mismo ciclo. Igual que en la corta forestal. Por cierto, que si no cortamos los árboles en el monte, tampoco capturan CO2. Y en ese momento, o sea, lo que tú no tienes en cuenta es dos árboles, sino solo un árbol que continúa de nuevo desde el primer año hasta que se hace mayor. Es lo mismo. Pero esa hectárea, si estás removiendo en balance neto, imagínate, que puede ser, en balance neto, imagínate, tres toneladas por hectárea, después de descontarle todas las emisiones, las importantísimas derivadas del óxido nitroso y el resto de emisiones, imagínate esas tres toneladas de balance neto, están ahí y se van a recuperar en el momento que ha desaparecido el árbol viejo porque el árbol nuevo empieza con muy poco, pero va cogiendo velocidad y como media, la velocidad de crucero después será esas tres hectáreas, esas tres toneladas, perdón, por hectárea como media. Con lo cual es un patrimonio por hectárea, es un patrimonio de la agricultura. Pero durante todos esos años de crecimiento. Claro, es que... Estas son tres toneladas en 20 años, ¿no? Sí, cuando decimos que una encina captura como media, pues no sé, imagínate, 20 kilos de CO2 por árbol y año, no lo hace la de un año, la de un año no lo hace. Pero la que tiene 300 años ya la pobre tampoco captura nada. Entonces, es una media de todo. Pues así lo mismo ocurre en la agricultura. Vale, gracias. Pues pasamos a Óscar. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Francisco. Bueno, yo soy Óscar Bedos, como ha comentado Jordi. Y bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto dentro de la convocatoria de Life, Life Plus AgriCarbon. Y bueno, pues comentaros un poco, enfocaros en las características generales del proyecto. Un proyecto que comenzó en el año 2010, finaliza en el año 2013. Y bueno, como socio coordinador está la asociación, entidad a la cual yo vengo representando. Y otros socios, quizá con más carga de investigación, como el IFAPA de la Junta de Andalucía de la Universidad. Y otra entidad a nivel europeo, como es la Federación Europea de Agricultura y Conservación. Básicamente, el enfoque de este proyecto es la utilización de la agricultura de conservación y la agricultura de precisión como pilares de una agricultura sostenible enfocada a la mitigación de los efectos del cambio climático. Utilizamos entonces estas dos técnicas para provocar sinergia entre ellas y que de esa manera entonces podamos decir y demostrar que se reducen emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y se fija carbono en el suelo. Para ello, tenemos los siguientes objetivos. Queremos demostrar que esta técnica, principalmente la agricultura de conservación, no solo es una actividad que permite la mitigación de los efectos del cambio climático, sino que también se adapta a los efectos cambiantes del mismo. Es decir, estamos en un proceso que ya está en marcha y que, por tanto, no debemos de olvidar que hay que establecer estrategias de adaptación. Otro objetivo que nos planteamos con este proyecto es que no solo hay estudios, existen estudios a nivel experimental que efectivamente nos indican que la agricultura de conservación y la agricultura de precisión reducen las emisiones de dióxido de carbono. Nosotros queremos llevar estos valores a una escala un poquito mayor que a escala demostrativa. Todo eso nos va a servir, todos los datos que recopilemos a lo largo de estos cuatro años nos van a servir para crear una plataforma en la cual aquellos gestores de explotaciones agrícolas, principalmente de cultivo herbáceo, se les permita conocer el grado de emisiones que tienen a la atmósfera y estrategias basadas en estas dos técnicas para reducir las emisiones a la atmósfera. Y, por último, y no menos importante, queremos poner todo este conocimiento en manos de las instituciones europeas para que en un futuro, a la hora de cumplir con la política medioambiental que tenemos en Europa, estas herramientas puedan ser contempladas para ello. Para ello, ¿cómo lo estamos haciendo todo esto? Pues básicamente hemos puesto un sistema de fincas demostrativas, tres en concreto, en el Valle de Bolquivir, de unas 30 hectáreas. De esta manera, nosotros, de la parcela exclusivamente experimental que existe ya en muchos estudios científicos y de investigación, por muchos institutos y entidades de investigación, pasamos a una escala demostrativa. Es decir, técnicas que ya funcionan a una escala experimental, vamos a demostrar que funcionan a una escala demostrativa y, por tanto, que son viables desde el punto de vista medioambiental y económico. ¿Qué es lo que hacemos en esas parcelas demostrativas? Primero vamos a ver el carácter mitigador del cambio climático de estas dos técnicas, de la agricultura de conservación y la agricultura de precisión. Para ello, medimos el secuestro del carbono atmosférico en el suelo, tanto en un sistema con agricultura de conservación y con agricultura de precisión, y un sistema con un manejo convencional. Medimos también las emisiones de dióxido de carbono desde el suelo. Hay que destacar que nosotros, cuando removemos el suelo con implementos mecánicos, se emite CO2 a la atmósfera. Hay CO2 encasulado en los agregados del suelo y nosotros, cuando removemos el suelo, se rompen esos agregados y, por tanto, emitimos. Y, a su vez, también aceleramos todos los procesos microbiológicos que hacen que la materia orgánica pase de un estado de carbono orgánico a un estado de dióxido de carbono. Y también estamos midiendo la emisión de dióxido de carbono asociada a los consumos energéticos. Todo el proceso, y todos sabemos de aquí, todo el proceso energético conlleva unas emisiones de dióxido de carbono. Pues también estamos comparando en estos dos sistemas de manejo que estamos viendo en estas parcelas cuánto consumo energético tenemos en un caso y en otro y lo cuantificamos en emisiones de dióxido de carbono. Y el tema de la adaptación al cambio climático, lo que estamos viendo es el tema de la humedad en el suelo, ver cómo efectivamente estos sistemas hacen que haya, se gestione muchísimo mejor por parte del cultivo la humedad edáfica y, por tanto, sean capaces de responder ante condiciones de sequía más extremas. Vemos que la producción y la calidad de grano no se ve afectado de cambiar un sistema convencional que conoce al agricultor a sistemas de agricultura de conservación y precisión que, a lo mejor, no los conoce tanto. Nosotros estamos viendo que efectivamente la producción y la calidad de grano no se ve minorada. Hasta la fecha, ¿qué resultados estamos obteniendo? Pues hemos visto que el contenido de carbono orgánico ha aumentado hasta un 35% respecto en los sistemas de agricultura de conservación y agricultura de precisión respecto al laboral convencional. Esto significa que estamos aumentando la capacidad del suelo para fijar carbono atmosférico. Por otro lado, respecto a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, hemos visto que los sistemas de agricultura de conservación y agricultura de precisión se llegan a reducir en los momentos de máxima diferencia hasta entre el 56% y el 218% de las emisiones. Es decir, hacemos una operación sobre el suelo y hay una reducción muy importante de emisiones en ese momento. En ese momento, a lo mejor a las dos horas después de haber realizado la operación. Las emisiones ligadas al consumo de combustible se reducen en más de un 50%, lógicamente porque los sistemas de agricultura de conservación eliminan operaciones sobre el suelo y los sistemas de agricultura de precisión lo que estamos haciendo es optimizar los pases en cada una de las operaciones que estamos realizando. Y, por último, si hacemos el balance global energético, estamos viendo que en los tres últimos que hemos metido en la rotación típica del Valle de Guadalquivir, es decir, trigo, girasol y leguminosa, pues estamos reduciendo las emisiones en 200 kilos de CO2 por hectárea, 64 kilos de CO2 por hectárea en girasol y 107 kilos por hectárea de CO2 en leguminosa. Bueno, pues con esto, estos son los resultados que estamos consiguiendo hasta este momento. Tenemos una campaña más para seguir avanzando datos y intentando afinar y ver qué papel efectivamente tiene la agricultura de conservación y precisión en este tema. Gracias. Bueno, pues si queréis hacerle ahora alguna pregunta a Óscar. También se tiene que marchar. Yo tengo una. ¿Por qué no trabajáis con nitroso, con emisiones de nitroso? Pues la verdad es que es una opción que estamos contemplando para verla en un futuro. Principalmente, bueno, hace cuatro años, bueno, en el 2008 cuando planteamos este proyecto, solo y exclusivamente nos fijamos en el dióxido de carbono, porque principalmente los estudios están muy enfocados en la investigación en este sentido. No había y actualmente hay pocos estudios sobre agricultura de conservación que estudien el óxido de nitroso. Como tú sabes, los proyectos LIFE son de carácter demostrativo y tienes que demostrar una técnica que esté suficientemente contrastada a nivel experimental. Ahora es cuando nos estamos empezando a plantear no solo estudiar el tema de gases de efecto invernadero solo desde la perspectiva del dióxido de carbono, sino también desde el óxido nitroso y desde el metano. Bueno, queremos, si tenemos previsto, realizar y nos gustaría contemplar proyectos en los que estudiásemos los tres gases de efecto invernadero y ver qué ocurre. Vale, pues si no hay más preguntas, gracias Oscar. Y vamos a dar paso a Rubén Jiménez de Solid Forest y a Lucía Santolaria de Factor CO2 para que nos expliquen sus experiencias. ¿Necesitas pincho para señalar o para pasar diapos? Hola. Ah, no, que tú traes una diapos solo. Sí, sí, solamente es una diapositiva. Solamente es una diapositiva, así que me he restringido a mí mismo en la presentación para ajustarme a los cinco minutos. Bueno, soy Rubén Jiménez, trabajo en Solid Forest, que es la empresa que ahora mismo está llevando a cabo un proyecto que está realizando la Unión de Pequeños Agricultores. Es un proyecto a tres años en el que se está realizando el cálculo de la huella de carbono de 120 productos agroalimentarios. 120 productos agroalimentarios es un montón de productos, ¿vale? Que además están, bueno, son 120 productos de 40 explotaciones diferentes y seleccionadas en el territorio nacional por sus características totalmente diferentes y prototípicas de cada una de ellas. Entonces, dentro de esos 120 cálculos de huella de carbono que estamos realizando podemos encontrar desde explotaciones de ganadería, productos más elaborados como el vino, el aceite, quesos, explotaciones de gramíneas, o sea, cultivos de gramíneas, de leguminosas, hay un montón, o sea, hay un montón de perfiles diferentes. ¿Qué es lo que está pasando? Que como es un proyecto que está, primero, llevado a cabo por la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, y por el, financiado por el Ministerio de Agricultura, esa base de datos que estamos creando es una base de datos que es pública, que va a ser pública. Y es una base de datos que no solo contiene los factores o los resultados finales del cálculo de huella de carbono, sino que si os conectáis a esta página web, que es upahuella.es, vais a poder acceder online a cómo están siendo diseñados los ciclos de vida de cada uno de los productos, qué factores estamos utilizando, qué reglas de asignación, simulaciones en las que podemos ver, por ejemplo, qué pasa con una huella de carbono si aplicamos el concepto de sumidero de CO2 o no. O si aplicamos, por ejemplo, reglas de asignación en los coproductos asociadas al costo de los mismos o a los volúmenes de producción. O sea, me refiero, es una base de datos de trabajo en la que nosotros, como el proyecto hace tres años, ahora mismo podemos tener más o menos unas 50 ya dadas de alta y en evolución, pero que se está continuamente trabajando sobre ella. Viene muy bien para aquellas personas que no conocen lo que es la huella de carbono y quieren introducirse dentro de este mundillo, aquellas empresas de consultoría, por ejemplo, medioambiental, que nunca han trabajado con huella de carbono para ver cómo se realiza una huella. Y por supuesto, dentro del grupo, dentro de los teléfonos de contacto y los mails de contacto que podéis ver en upahuella.es, estamos totalmente dispuestos a recibir vuestras preguntas o recomendaciones con respecto a algo que estamos realizando y que vosotros consideréis que podría hacerse de otra manera o que merecería la pena que se realizara una segunda versión para ver qué valores obtenemos. Yo creo que es un proyecto realmente interesante, o sea, muy ambicioso y del cual vamos a intentar que las conclusiones que se obtengan sean realmente prácticas a la hora, por ejemplo, de enfrentarse a la nueva PAC o de ver hasta qué punto huella de carbono es defendible en el sector, teniendo en cuenta las características del sector agroalimentario en España y en las diferentes regiones y para los diferentes productos. Como siempre nos hemos, la gente que nos dedicamos a esto, siempre nos hemos quejado de que no hay estudios, de que todos los datos vienen de Alemania, vienen de Holanda y no sé qué. Bueno, pues en este caso se trata de, como no ha habido otra manera de obtenerlo, pues tenemos que hacerlo nosotros mismos y conseguir esa famosa base de datos pública que siempre nos hemos peleado por tener, en la que podamos entre todos ir trabajando y obtener una base de datos, o sea, obtener unos resultados homogenizados independientemente de qué consultora sea la que esta asociación o organización está realizando el cálculo. Y no he querido poner más presentaciones, más diapositivas, porque en realidad en esa página web, en upahuella.es, podéis obtener todo lo necesario para poder, ya os digo, acceder a esa base de datos. Y esto lo que voy a decir no estoy seguro, pero vamos, también tenemos una plataforma de formación online y de cursos que, que yo sepa, están orientados a los técnicos de UPA. Pero no sé si está abierta a todo el mundo, a lo mejor me estoy metiendo en un lío y no está abierta a todo el mundo, pero vamos, hay un proyecto de formación que está también dentro de este mismo concepto de upahuella. Pues nada, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Y ahora pasamos a Lucía, en este caso, como os había comentado, a partir de ahora las preguntas las vamos a dejar para el final, porque los ponentes ya estarán durante el resto de la sesión. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Santolaria, soy responsable del proyecto de Factor CO2, una organización centrada en cambio climático, y venía a presentaros una iniciativa, el proyecto CO2ME, que hemos lanzado Factor CO2 junto con la Fundación Ecología y Desarrollo, que están por ahí mis compañeras Cecilia y Mónica. Y, bueno, pues el proyecto CO2ME trata de crear una red de conocimientos sobre la huella de carbono y la compensación de emisiones en el sector agroalimentario, pero en España. Yo, básicamente, creo que también me voy a quedar en la primera slide, porque tenemos poco tiempo. Entonces, lo que quería comentaros es que esta red, un poco lo que trata de hacer, es generar conocimiento. Generar conocimiento, ¿cómo? Pues recopilando las principales iniciativas de huella de carbono en el sector para difundirlas entre todo el sector y permitir que otros agentes, que otras organizaciones del sector agroalimentario, cuando deseen empezar a calcular su huella de carbono, puedan basarse en lo aprendido y avanzado ya por otras organizaciones. Además, este proyecto genera conocimiento porque estamos realizando una serie de grupos de trabajo con varios eslabones del sector agroalimentario en el que realizamos una serie de análisis conforme a las metodologías de cálculo de huella de carbono, en lo relativo a la comparabilidad o no de la huella de carbono, de unas huellas con otras, y abarcando también el tema de la comunicación de la huella de carbono. Entonces, bueno, nosotros creemos que la aportación de estos distintos eslabones de los distintos subsectores del sector agroalimentario puedan crear y se puedan surjan, por así decirlo, en estos grupos de trabajo, ideas más novedosas y enfoques diferentes ante el cálculo de la huella de carbono. Luego, en el proyecto CO2ME también decimos que lo que intenta hacer este proyecto es generar homogenización. No sé si estáis un poco... Bueno, ya veo muchos compañeros que sí que conocen cómo se calcula una huella de carbono, pero hemos percibido que la aplicación de los estándares de la huella de carbono a veces es bastante compleja, ¿no? Y desde organizaciones muy distintas se aplica de forma muy variable. Hemos detectado que el cálculo de huella de carbono muchas veces se hace de forma muy diferente. Entonces, lo que intentamos con este proyecto es identificar una serie de pautas, las pautas más adecuadas, con mayor rigor y más sencillas, para que, bueno, las puedan tener en cuenta todas las organizaciones que deseen calcular su huella de carbono y la calculen de una forma, bueno, pues homogénea, ¿no? Dentro de todo el sector, o lo más homogénea posible. Asimismo, comentamos que el proyecto CO2ME quiere abarcar el tema de la comunicación, la comunicación de la huella de carbono y de la compensación de las emisiones. Entonces, han surgido muchas voces críticas comentando que, bueno, pues que el consumidor actualmente está un poco desorientado con toda la información sobre emisiones de CO2, de la compensación de emisiones, no sabe muy bien qué hacer con esta información. También hemos visto muchos mensajes que realmente no son muy rigurosos y a veces hasta pueden ser un poco equívocos, ¿no?, desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, pues nuestra idea era también elaborar en grupos de trabajo una serie de pautas relacionadas con la comunicación para que, bueno, que los mensajes realmente sean coherentes, que sean más rigurosos, sobre todo que no generen riesgo a las organizaciones, que algunas, pues sí que tienen cierto miedo, ¿no?, a comunicar su huella de carbono. Entonces, bueno, pues estos son básicamente los tres puntos del proyecto. Así, bueno, como me quedará un minuto o medio minuto, simplemente comentaros, bueno, el objetivo general que era construir la red en la que los agentes del sector agroalimentario compartan el conocimiento y los resultados de sus propios proyectos, porque los participantes ya tienen proyectos propios, así como abordar en foros de participación las implicaciones estratégicas de cálculo de huella de carbono y compensación en estos tres temas que os he comentado, metodología, la comunicación y la comparabilidad. Nada, por comentaros, bueno, el proyecto está un poco estructurado de forma que estamos elaborando informes técnicos que nos van a resultar muy útiles para que las reuniones plenarias que tengamos con todos los sectores sean más ricas y realmente se puedan sacar resultados provechosos. Luego, con las conclusiones de estas reuniones, elaboraremos las pautas finales para el sector. Y, bueno, esto es un poco la estructura técnica que tenemos, dos bloques de metodología y comunicación, no me quiero enrollar más. Tenemos una plataforma web que nos ayuda a, bueno, a ponernos en contacto y a subir todos los informes que estamos elaborando. Y, nada, comentaros un poco, estos son los participantes del proyecto. Y, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues, mientras suben los próximos participantes, que son Franco y Irache, nada, como veréis, los ponentes hasta ahora han hecho referencia a algunos aspectos que, vamos, estábamos lanzándonos guiños entre nosotros y esto es porque, básicamente, todos los participantes en esta aula de experiencias, pues, hemos decidido formar parte de un grupo de trabajo. Los que estáis aquí y no formáis parte del grupo de trabajo, pues, bueno, que lo sepáis. Es un grupo de trabajo abierto que, básicamente, tiene tres subgrupos. Uno centrado en ahondar un poco en las metodologías de cálculo de la huella de carbono. Otro más centrado en tema de huella de carbono y política agraria comunitaria. Y otro más enfocado hacia las certificaciones y, sobre todo, la relación de la huella del carbono con los consumidores. Así que, si alguien está interesado, pues, que se ponga en contacto con nosotros y encantados. Y, bueno, ahora van a hablar Franco Llovera de Comisiones Obreras y la HROA de la asociación Tether. O sea, que, cuando queráis. ¿Quién empieza? Empiezas tú. Buenos días, tardes. Corría el año 2009. Comisiones Obreras y la HROA de la Asociación Sociopolítica. El gobierno de España, por entonces, estaba planteando una ley de desarrollo sostenible. Lo mismo estaban haciendo nuestros vecinos del norte, los franceses. Y lo que planteaban los franceses era centrar el concepto de impacto ambiental o de huella ambiental en el concepto de huella de carbono. Y lo que nos planteamos desde aquí, desde el sindicato, era la posibilidad de entender que, si entendemos la sostenibilidad solamente desde el punto de vista ambiental, estamos cojos, vamos a la patacoja, y que, si no hay dimensión social clara y con el mismo peso en la información ante el consumidor, estaríamos andando de una manera renqueante. Entonces, planteamos el concepto de huella laboral. Nos encontramos, ya sabéis que España suele mirar al norte de los Pirineos, o un poco más allá del norte, al otro lado del Canal de la Mancha. Analizamos también cómo estaba por entonces la situación de las huellas en el Reino Unido. Vimos que tenían un sistema de certificación privado, integralmente privado, que incluían ya, ya estaban explorando la huella de carbono, la llevaban relativamente avanzada, pero también utilizaban la responsabilidad social corporativa y la estaban comenzando a demandar. De esa manera, tuvimos claro, viendo los dos referentes del norte, que la huella de carbono y la huella laboral tenían que caminar conjuntamente. Lo que hicimos fue, bueno, esto es una información importante, porque yo creo que el consumidor tiene que tener esta información y es relevante. Estos dos menús que veis aquí están en francés, pero se entienden muy rápidamente. Son dos menús que, desde el punto de vista nutricional, son prácticamente iguales, agua, judías verdes, carne y piña de postre, pero fijaros en que la diferencia de emisiones es que uno emite 0,6 kilos y el otro 5,6 kilogramos. Esa es una información relevante al consumidor en España, no la ha llegado, porque ni la ley en su momento ni ahora está por hacer este tipo de información, desgraciadamente. Nosotros nos hemos planteado en estos años tres pequeños proyectos sucesivos. En el primero convocamos a siete organizaciones del sector agroalimentario, desde la Gran Distribución, a los exportadores FPEX, a cooperativas agroalimentarias, y trabajamos en tres productos agroalimentarios calculando simultáneamente la huella laboral y de carbono. Luego veréis las conclusiones muy rápidamente. Analizamos un año después la huella de carbono de productos del sector lácteo en Castilla y León. Nos contaré las comparaciones muy rápidamente entre un queso convencional y un queso hecho con sistemas de certificación en ecológica. Y el último año, el año pasado, y lo hemos dejado, el año pasado estuvimos trabajando con pequeñas empresas del sector agroalimentario, rurales, de diferentes comunidades autónomas de España. La información no la podemos dar porque tuvimos como compromiso, las empresas nos dejaban acceso a la información si no decíamos quién eran. Si le decíamos a ellos los resultados del cálculo, pero luego no lo informábamos para que no se tuviera acceso. Vimos en un país de hábitos oscurantistas y participamos en esa cultura de una u otra manera. Estos son los cálculos a grandes rasgos de las emisiones en los tres productos, que eran ensalada de cuarta gama, aceite de oliva y yogur. Y lo que planteábamos, siguiendo el modelo francés, era no tanto dar el número de gramos final por kilo de producto, que suelen hacer la mayor parte de los sistemas de certificación, sino no darle el detalle de los gramos al consumidor, sino umbrales, igual que los electrodomésticos. Dentro de los productos lácteos estás consumiendo un queso de A, de B, de C o de D. Entonces lo que hemos estado haciendo es analizando para cada uno de los productos cuáles deberían ser los límites para pasar de un umbral a otro. Esto es el concepto de huella laboral. Tanto en huella de carbono, como ha planteado el compañero de la región de Murcia, como en huella laboral, apostamos por un modelo lo más sencillo posible, que los costes sean mínimos si es público o si acabará siendo privado también mínimos. Nosotros nos hemos atendido a una serie de criterios básicos, que son las mejoras respecto al convenio de referencia para los trabajadores no cualificados de los centros de trabajo, la jornada laboral y las políticas de conciliación. En cada uno de los casos hemos distinguido de la A a la E, como si fuéramos la gama de un electrodoméstico. En empleo, el porcentaje de fijos y fijos discontinuos, otro criterio que hemos considerado muy relevante, prevención de riesgos laborales, la formación, el número medio de horas de formación que tiene un trabajador al cabo del año, y los derechos sindicales y de participación, si existía la RLT, la representación legal de los trabajadores. Estos son los criterios mínimos que hemos considerado en las huellas. Cuando hemos utilizado los dos, con los umbrales, nos da que el aceite de oliva, el que vimos, tendría un umbral de carbono B con un umbral laboral C, y vamos viendo diferentes componendas. ¿Cuál sería la conclusión? Y avanzo porque el tiempo aprieta. Nuestra impresión, después de haber analizado casi cerca de 50 empresas en toda España, es que las empresas, cuanto más grandes, más huella de carbono tienden a tener. El día que sean conscientes la podrán reducir, porque tienen capacidad de inversión y de revisión y de gestión de sus emisiones y sus procesos logísticos. Tienen más huella de carbono, pero tienen menos huella laboral, porque en general en las grandes empresas hay más posibilidad de defender los derechos de los trabajadores y la huella laboral sale más pequeña. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre ambas huellas. Ambas constituyen un campo de trabajo para la responsabilidad social corporativa, sin lugar a dudas. Una cosa interesante es la diferencia que hay entre las emisiones de un producto convencional. Estos serían tres queserías, la 1, la 2 y la 3, aunque difieren luego en función de si utilizan mucha leche o poca, y lo que llamamos intensidad láctea. Pero la cuarta, si os dais cuenta, que tiene muy poquita emisión de CO2, apenas 4,26 kilos, que es muy poco para el sector del queso, es porque es ecológica. Una de las conclusiones del trabajo que hemos hecho es que un producto ecológico suele tener en torno a un 30% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que el mismo producto convencional. Luego, si tenéis dudas y no sabéis cuáles son las emisiones, consumir en ecológico, que seguro que estáis contribuyendo a reducir mucho las emisiones que tenga vuestro consumo y el sistema país. Y con esto a cabo, una de las cuestiones que en su momento planteó la industria como una duda es que esto de los franceses lo han metido en la huella de carbono porque ellos tienen un mix energético con mucha energía nuclear y por lo tanto no emite gases de efecto invernadero. Y nosotros dependemos mucho del gas o de otras emisiones vinculadas a... y calculamos la diferencia entre las emisiones si el mismo producto con la misma componente agraria y de logística en la distribución se hubiera realizado en Francia, en España, en el Reino Unido o en Italia. Y España sale un poquitín peor que Francia, pero mejor, porque nuestro mix energético es mejor que el que tiene Alemania o que tenga Italia o el Reino Unido. Así que no estamos tan mal en lo que respecta a las emisiones vinculadas al mix energético. Y ya me quedo aquí. Gracias. 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 Bueno, yo voy a hacer la presentación junto con Óscar de Neiker al estilo Pimpinela, ¿verdad? Dijimos el otro día. ¿Quieres micrófono? No, yo voy a hacer la primera parte de la exposición y luego Óscar complementará y ya veréis ahora, lo vais a entender por qué. Bueno, os quiero presentar el proyecto EURENOS 3, Europa y Energía. Es un proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional. Nosotros, la asociación TEDER, somos un grupo de acción local, un grupo de desarrollo rural que tenemos la tarea de hacer la aplicación del método LIDER en el territorio de Tierra Estella, en Navarra, y lo que básicamente hacemos es recoger las necesidades o inquietudes de la gente que vivimos en el medio rural y proponer soluciones y propuestas para toda la comarca. En este sentido, la agricultura, la ganadería y el producto agroalimentario de calidad para la asociación TEDER es una prioridad, es una de nuestras prioridades, sobre todo porque son las actividades que más íntimamente están ligadas al medio, porque una cosa fundamental para nosotros es mantener a la población rural en su entorno y porque así nos podemos hacer responsables de guardar y de preservar nuestro patrimonio natural y cultural y además, una cosa muy importante, favorecer la continuidad y la ordenación territorial que si no vamos a estar todos metidos en el mismo sitio y es terrible. Y sobre todo que garantizan el abastecimiento de alimentos sanos y seguros para todos. Nosotros empezamos a trabajar en el proyecto EURENOS, ya veis, vamos en el EURENOS 3 en el 2007 con un proyecto de cooperación transnacional en la iniciativa Líder Plus y ya empezamos ahí a trabajar con balances de emisiones en explotaciones agrarias y ganaderas, sobre todo proponiendo actividades de mejora a estos profesionales. En el 2009 nos aprobaron un proyecto también de cooperación de la Red Rural Nacional, fuimos la entidad coordinadora y creamos ahí la herramienta EURENOS 2. En esta herramienta lo que hacíamos eran balances energéticos de gases de efecto invernadero con la misma finalidad, era el proponer acciones de mejora en explotaciones y lo que hicimos fue, nos sirvió también para comparar distintos sistemas productivos en Tierra Estella. Hay una variedad climática en un espacio muy pequeño y estuvimos comparando distintos sistemas de producción agrario, le llamamos agrosistemas comarcales sostenibles, pero siempre con esa función, la de proponer actividades de mejora en las explotaciones. Y ahora en el año 2011-2014 tenemos este proyecto EURENOS 3, el proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional. Somos la entidad coordinadora y trabajamos con gente de Castilla-La Mancha, gente de Teruel, gente de Huelva, la Ribera de Navarra también, Sierra de Cazorla, en Jaén, y la asociación La de Ripollés-Gesbisaura, nuestros amigos catalanes. Lo que vamos a hacer es, estamos en proceso de creación de una herramienta de cálculo de huella de carbono en producto agroalimentario, concretamente lo presentamos para más productos, pero como hubo recorte presupuestario lo ceñimos finalmente a queso, aceite y industria cárnica. Esta herramienta se está diseñando para que cumpla la verificación, la PAS 2050-2011, y como nosotros no somos expertos en esto, y por eso va a venir luego Óscar a cumplimentar mi exposición, estamos trabajando con INTIA, del Gobierno de Navarra, con NECER, del Gobierno Vasco, la Asociación de Industria Navarra, SAR Medio Ambiente, de la Universidad de Vic, que nos está ayudando en el tema de residuos, de gestión de residuos, AENOR, que desde el principio está con nosotros, verificando que el diseño se va adaptando a la normativa, y una empresa de informática, que es la que nos está haciendo el software. Un minuto. Uno. Madre, Óscar. Bueno, la herramienta hoy está todavía en proceso, el estado en el que se encuentra, hemos metido ya todos los datos maestros para las fases de las que consta la herramienta, la herramienta va desde el nacimiento hasta todo el ciclo de vida del producto, y los objetivos, desde luego, de la mejora y de la herramienta siguen siendo el hacer análisis, propuestas de mejora y obtener mejores resultados en nuestras explotaciones e industrias agroalimentarias, y sobre todo posicionar a las, generalmente suelen ser pequeñas industrias agroalimentarias, posicionarlas en un punto de partida, pues semejante a las grandes industrias que tienen más posibilidades de verificar su huella. Corre, corre, Óscar. Hola, Óscar de Neiker, como ha dicho Irache, PAS 2050, y este, digamos, para ir acabando, una imagen vale más que mil palabras en este caso, y la estamos configurando, como veis en esos apartados, un inventario de maestros, donde irían todos los factores de emisión, datos de empresa, producción, transformación, distribución y resultados, intentamos hacer todo a nivel municipal, porque consideramos que en muchos factores, como bien sabéis, están directamente relacionados con, por ejemplo, con la temperatura del municipio, con las excretas, y también intentamos incorporar desde Neiker y otros papers, artículos, todo aquel factor de emisión específico de la provincia, o en este caso del municipio, y como muestra un botón, el metano, que sería el factor de emisión específico para vacuno de leche en el País Vasco. Incorporamos también la maquinaria y las instalaciones, que aunque la PAS 2050 no lo incluye, que nos parece interesante, las remociones, como habéis dicho, a lo largo de las jornadas, y ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos o ensayos, y este es un ejemplo de ovino de leche con producción, transformación, y la herramienta nos va a permitir unas salidas por alcance, por proceso unitario, por remociones, y ahí veis como el usuario puede ir eligiendo el grado de exactitud de los datos. Esta sería la fase de transformación, y ya hemos terminado ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. De todas maneras, tú te quedas ahora. Un récord. Bueno, pues ahora Óscar se queda para... ¿Soy yo? No lo sé. Para explicarnos más cosas y sube Blanca Hurtado, de Fundación Global Nature, para también explicarnos el proyecto Agriclamage Change. Si quieres sentarte o... ¿Sigues tú, Óscar? Sí, bueno, soy Óscar del Hierro, de... Ya te has ahorrado un minuto. De Néyker Tenalia. Ah, que se acople algo. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, y os vengo a contar uno de los proyectos que tenemos relacionados con la huella de carbono. En este caso, la cadena de valor en el sector agroalimentario. Aquí veis los actores que estamos implicados. Néyker País Vasco, Intia de Navarra y Factor CO2 como, digamos, como asesor de todo el proyecto. Aquí veríais cómo sería la cadena de valor. La idea, como bien sabéis, de una cadena se compone de eslabones. Entonces, con lo cual, cuando calculamos la huella de carbono de una parte del eslabón, se incorpora, o se traslada, mejor dicho, aguas arriba, aguas abajo, hacia el siguiente eslabón de la cadena. En un principio, calculamos la huella de carbono, por ejemplo, del trigo o de la cebada. Eso, al final, lo trasladamos aguas abajo a una empresa de fabricación de pienso, que en este caso sería la empresa Miba. Después, posteriormente, calculamos la huella de carbono de los piensos que fabrican ad hoc para una explotación de vacuno de leche, que tenéis Bellalde. Y luego hayos puesto la línea roja, digamos, porque teníamos cinco minutos y por tema también de confidencialidad de datos de las empresas que hacen. Esto es la misma diapositiva que hemos usado en la PAS 2050, con los tres alcances. Esto sería la primera fase de la cadena de valor. Queremos calcular la huella de carbono. En este caso, lo hemos hecho en colaboración Eker, Intia, Factor CO2 y AIN, para saber, con las cooperativas agroalimentarias de Navarra y los ejemplos de piensos, caseco y de harinas guría. Como tenemos muy poco tiempo, si queréis, para más información, si os metéis en la revista navarraagraria.com, en el número de septiembre-octubre, tenéis toda esta información, metodologías y justo los factores de inversión que se han utilizado y, digamos, la huella de carbono por producto en este caso. En este caso, lo que hacemos es trasladar aguas abajo lo que nos daban los piensos y, como veis, ahí tenemos los cinco piensos que luego utiliza la explotación ganadera de Bellalde. Como veis, ahí veis a Iñaki y Sainz, muy orgulloso, porque justo en noviembre de este año han obtenido la verificación de la huella de carbono en el marco de este proyecto. Y en este apartado, en este eslabón de la cadena, participaban MIVA y Factor CO2, que además creo que está por aquí, ha sido Sopelana, de Factor CO2, con lo cual, si tenéis alguna duda, pues le podéis preguntar. Ahí tenéis los rangos que nos daban, de 0,5 a 1,10, en función de la proteína del pienso. Bueno, posteriormente, esto, como os he dicho, lo bajábamos a aguas abajo a la explotación de vacuno de leche, ese digamos que es el diagrama de flujo, bueno, todos sabéis más o menos cómo funciona, pero, insisto, lo innovador o lo bueno de este proyecto es que teníamos datos primarios. Como veis, siempre nos gusta trabajar con sistemas GIS, con lo cual tenemos los datos primarios de mineral, orgánico, etc., de parcela por parcela, de una explotación de 300 hectáreas y 1.000 vacas en producción, con lo cual, pues bueno, la carga de trabajo ha sido bastante importante. Bien, después hemos seguido para el sistema de asignación, lo hemos hecho por el Boletín of Daily Federation, y en función también de una asignación económica, una asignación de masas, y también hemos estado viendo por una asignación en función de la proteína de las diferentes unidades que salían. Esto, como os he dicho, pues por temas de confidencialidad lo dejamos aquí, y ya como resumen, Jordi, lo innovador de este proyecto era que se ha elaborado el ACV de dos cadenas, pero teniendo en cuenta que los piensos, digamos que era un punto de unión entre ambas cadenas de valor. Además, una de las empresas participantes, en este caso MIVA, la fabricante de piensos, ha verificado su huella de carbono en el marco del proyecto, y además nos ha servido para constituir un grupo de trabajo entre las empresas que hemos participado, en toda esa panoplia de logos que habéis visto al principio, y como resultado también nos han concedido otro proyecto para el uso de bolos ruminales, para el control del pH del rumen, y con la consiguiente disminución de la huella en el sector de vacuno de leche. Y lo que hablábamos tú y yo antes, bueno, hablábamos todos esta mañana en una reunión interna, lo que más nos parece interesante en Aker y en otras empresas que hemos hablado, es que la huella de carbono nos sirve para hacer un plan verde, es decir, para establecer medidas para lograr que los agricultores, ganaderos, perdón, etc., puedan lograr una reducción de la huella de carbono. Y ha sido una parte importante del proyecto, donde se establecen medidas en función de la cadena de valor, si son agrícolas, ganaderas, industriales, transporte, etc. Y con esto ya termino y os dejo ya tranquilos. Bueno, ahí tenéis mi correo, en el caso de que queráis alguna duda más o lo que sea, a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias Oscar. Buenas tardes, yo soy Blanca Hurtado y trabajo en la Fundación Global Nature. Os voy a presentar el proyecto de Green Climate Change, que es otro proyecto live, cofinanciado por la Comisión Europea, que nosotros coordinamos en España, pero que estamos desarrollando en Francia, Italia y Alemania. También tenemos como socio la región de Murcia, Francisco Victoria, que habéis escuchado anteriormente. Los socios fundamentales de este proyecto son tanto organizaciones privadas, como la nuestra, que es una organización ambiental, como también administraciones públicas, como es el caso de Comunidad Montana en Italia. Este es básicamente el esquema de nuestro proyecto. Nosotros hemos determinado y hemos creado una herramienta de cálculo basada en herramientas anteriores, les CO2, que hemos escuchado anteriormente, también Solagro tiene una gran tradición en Francia de evaluación de explotaciones agrarias, y otra serie de herramientas adicionales. Hemos creado una herramienta que ya está disponible, que se llama ACCT, y con esta herramienta durante tres años estamos evaluando 120 explotaciones, no solamente en España, nosotros evaluamos en Valencia y en Canarias, y por supuesto en Murcia, sino también en estos otros tres países. Una vez hemos seleccionado las explotaciones y hemos evaluado con ACCT, estamos realizando planes de acción, que son básicamente propuestas a los agricultores para que reduzcan, por un lado, sus emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado, el consumo de energía. Les proponemos una serie de baterías a los agricultores y posteriormente consensuamos con ellos cuáles creen que son más eficientes o están en predisposición o en disposición de implementar en su explotación. Una vez hemos realizado estos planes de acción y de forma paralela, estamos determinando según los resultados que estamos obteniendo con estas medidas que proponemos, cuáles son las medidas que nosotros entendemos que tienen una mayor eficacia y eficiencia para reducir el consumo de energía y de emisión de gases de efecto invernadero en estas explotaciones. Realizamos una serie de propuestas que actualmente ya estamos redactando a, por ejemplo, administraciones públicas. Estamos en contacto con eurodiputados para, en la reforma de la PAC que se está redactando actualmente, incluir aquellas medidas que nosotros hemos determinado o entendemos que son más útiles. De esta forma, lo que pretendemos es acompañar a los agricultores. Por un lado, determinar cuáles son las prácticas agrarias que mejor contribuyen a luchar contra el cambio climático y, por otro lado, a apoyarlas. Es decir, a determinar cuáles son las medidas que contribuyan a que los agricultores puedan innovar, por ejemplo, en sus explotaciones, les ayuden a ser más eficientes y entendemos como organización ambiental que no solamente se aplica al principio de quien contamina, paga, sino también quien sea responsable y realiza una agricultura, por ejemplo, que luche contra el cambio climático, se le vea reconocido, por ejemplo, en las políticas públicas. Estas son las líneas generales en las que incidimos en los planes de acción que consensuamos con los agricultores. Potenciación de sumideros de carbono, búsqueda de energías renovables en la explotación, disminución del consumo de combustible que en muchos casos lleva no solo una mayor eficiencia sino también un ahorro económico para los agricultores. Y estas son, por último, unas imágenes que os quería enseñar porque, como decimos, no únicamente pretendemos acompañar a los agricultores sino incidir y explicar al exterior que estas prácticas agrarias benefician no solo a los agricultores sino también a la lucha contra el cambio climático. Estas son algunas de las imágenes de comunicación que hemos realizado. Por ejemplo, arriba tenemos a nuestros socios alemanes, con el ministro regional de Baden-Württemberg de Agricultura. Y esta es una de las reuniones, como os decía, con eurodiputados en las que les proponemos cuáles son las medidas que nosotros entendemos que mejor contribuyan a luchar contra el cambio climático. Muchísimas gracias. Estos son nuestros datos de contacto. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Blanca. Bueno, y nos quedan ere áreas que en principio habíamos pensado hacer un triplete aquí arriba pero bueno. Nerea viene de Lintia, de Navarra. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Nerea, como ya me ha presentado vengo de Lintia y os voy a presentar esta tarde el proyecto Sija con asesor que es una herramienta Sija avanzada de asesoramiento personalizado para la gestión sostenible de cultivos extensivos. El objetivo de este proyecto es desarrollar y poner a punto unas herramientas de ayuda a la decisión para agricultores que estén soportadas en unos sistemas de información geográfica y que permitan crear unas plataformas web de servicios de manera que los agricultores puedan realizar sus actividades de una manera más eficiente, eficaz y competitiva pero siempre desde la base de la sostenibilidad tanto ambiental como social. La duración del proyecto es de tres años ha empezado en septiembre del 2012 y aquí podéis ver un poco cuáles son los socios de Lintia en este proyecto. Estaría el ITAP, NECER, la Fundación Masvadía el IFAPA y AEMET. Este proyecto tiene un alcance nacional pero la puesta a punto se va a desarrollar en cinco comunidades autónomas aunque luego se va a poder implementar en todo el territorio español. La plataforma online Sija ahora asesor se integra en tres pilares fundamentales que serían un poco las claves de este proyecto. Por un lado estaría la aplicación de nuevas tecnologías SIG a la gestión de la información georreferenciada. Aquí lo que se va a hacer es generar una serie de bases de datos que estén referenciadas espacialmente y que se incluya la variabilidad del suelo, del clima, del estado de los cultivos, las alertas fitosanitarias y también los riesgos bióticos y abióticos. De manera que se puede incorporar toda esta información en la toma de decisiones. Otro pilar sería el uso de herramientas de ayuda a la decisión vía web. Esto lo que son son unos motores de cálculo que permiten sistematizar todos los procesos de las tomas de decisiones. Y por último tendríamos la trazabilidad georreferenciada que aquí como ya sabemos todas las actuaciones que se van a realizar sobre las parcelas o sobre las unidades de gestión de los cultivos que se utilicen vamos a tener una herramienta que nos permita administrar todo el historial de estas parcelas. Por lo tanto, con Sijagor Asesor vamos a conseguir una herramienta de asesoramiento que nos dé recomendaciones acerca de las variedades de cultivo, de la fertilización, del riego y del uso de fitosanitarios. Nos va a permitir obtener unos informes de trazabilidad que vayan a ser adecuados a los clientes comerciales o a las administraciones que se encargan de las regulaciones como sería para la PAC. Y además se van a incorporar unos índices de sostenibilidad, unos indicadores de sostenibilidad. Los usuarios de estas herramientas van a poder ser tanto los agricultores como gestores de explotaciones. Va a ser también para cooperativas y también para técnicos de gestión. En esta diapositiva podéis ver un poco la versión cero de la interfaz que se ha desarrollado en el marco de la red rural. Por un lado estaría la trazabilidad georeferenciada. Ahí se verían un poco los datos de las parcelas. Luego más allá tenéis las herramientas de ayuda de la decisión donde se obtendrían las recomendaciones. Y en el centro podéis ver toda la información cartográfica y ahí sería donde se incorporarían los indicadores de sostenibilidad. Estos indicadores que proporciona SIGA OGRASESOR lo que van a estar es asociados a las parcelas y va a permitir que sean los propios agricultores los que evalúen cuál es el impacto tanto ambiental como social y económico que las prácticas de manejo propuestas por la herramienta generan. Algunos de estos indicadores ambientales tendríamos como el uso de fitosanitarios, el uso de materia orgánica en los fertilizantes, la eficiencia en el uso de fertilizantes, la huella hídrica y por supuesto la huella de carbono. Entonces el cálculo de esta huella de carbono asociada a las parcelas a través de sistemas de información geográfica y su geodatabase es uno de los aspectos innovadores que se ha incorporado en este proyecto. Gracias a toda la información que almacena la herramienta se puede obtener cuál es el impacto en la huella de una determinada actuación agrícola, por ejemplo, sería el laboreo. También se va a poder obtener cuál es la huella de carbono de una parcela o explotación y también cuál sería la huella de carbono de un determinado producto agrícola. Para obtener esta huella de carbono lo que se van a utilizar van a ser por un lado tanto las emisiones directas las que serían derivadas de los procesos de producción y del manejo como las emisiones indirectas como por ejemplo las que serían debidas a la fabricación y el transporte de las materias primas ajenas a la explotación. Para el caso de las materias primas las emisiones de gases de efecto invernadero van a estar disponibles a través de la trazabilidad que incorpora Sijagro Asesor. Y en el caso de otro tipo de emisiones como serían las debidas al suelo debido a aportes fertilizantes minerales de nitrógeno o fertilizantes inorgánicos así como los aportes de nitrógeno orgánico pastoreo o los restos de cosecha la metodología de cálculo de estas emisiones se van a incorporar a los motores de cálculo de Sijagro Asesor. Y ya para terminar comentaros que también se va a tener en cuenta el suelo como sumidero de carbono y cuáles son los gases de efecto invernadero asociados a los cambios en el uso del suelo. Y ya está. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos un tiempo para que planteéis todas las preguntas todas las dudas que os pueden haber surgido a los ponentes. Así que... Hola, buenas tardes. Soy Luis Jiménez de la Asociación de Ciencias Ambientales y la pregunta iría para Franco de Comisiones Obreras sobre el tema de los datos o los resultados de los productos de los cálculos de huella de carbono en función del mix energético que en principio mi duda es en qué años se hizo los cálculos y luego si no es una desventaja con respecto a los demás países el que en nuestro país se hayan parado las políticas de fomento de renovables mientras que en otros países están promocionándolas de manera que cuando se calcule la huella de carbono pues estamos en desventaja competitiva. Pues respondo ya, ¿no? Sí, sí. Los datos son de 2009 si no recuerdo mal. 10. de 2010 los del mix y respecto a si va a ser un factor que va a perjudicar a las emisiones en el caso de España el que se desincentive las energías renovables pues es un riesgo. ¿Más preguntas? Yo creo un poco por completar el comentario de Franco yo creo que también a lo largo de esta mañana en las conversaciones en las conversaciones que hemos tenido yo creo que a buena parte de los que estamos aquí nos da la impresión de que bueno hay una parte del proceso quizás una parte que no es tan inmediata sino que estará por llegar a un medio a largo plazo que habla más de la verificación bueno no tanto sino la certificación de ese número es decir para que nos hagamos una idea y para los que no estéis tan familiarizados con con las huellas de carbono podemos tener dos tipos de resultados al final cojamos un producto y tengamos tantos gramos de CO2 emitidos es un número redondo y a partir de ahí vamos a tener muchas discusiones sobre cómo has obtenido ese número qué se ha incluido qué no se ha incluido qué factores hemos utilizado o no y yo creo que efectivamente todos esos temas del mix y muchísimos más tienen una influencia muy importante o depende de qué factores sobre el resultado final pero eso no impide de que podamos seguir trabajando en este en este campo es decir para muchos de nosotros sobre todo cuando estamos trabajando hablo ya en el caso de Fundación Global Nature como ha explicado Blanca que estamos trabajando a escala de explotación con los agricultores y que lo que estamos haciendo básicamente es acompañar a esos agricultores en un proceso de mejora y en la aplicación de buenas prácticas agrícolas al final lo que nos importa más es el porcentaje de reducción que pueda lograr ese agricultor es decir cómo está o en qué medida está contribuyendo a luchar contra el cambio climático desde la agricultura que no tanto el número final y además por lo que estamos viendo en otros países como está ocurriendo en Francia como está ocurriendo en Austria sobre todo en la región de Baja Austria lo que estamos viendo es que estos comportamientos o estas medidas al final lo que se van es estandarizando se van digamos metiendo en pequeñas casillitas vamos identificando qué prácticas agronómicas son las que son más efectivas en la reducción de emisiones y esas son las que acaban en esquemas agroambientales y por tanto son medidas por las que el agricultor acaba recibiendo dinero es decir es muy importante el tema de la certificación por eso dentro de este grupo de trabajo se ha creado un subgrupo específico para esto pero no nos tenemos que olvidar que todo esto también tiene muchísimos recorridos que aún están por ver desde la propia mejora de la explotación un mejor conocimiento cuando uno diagnostica su explotación y eso los que estamos trabajando con los agricultores nos damos cuenta es decir estos procesos muchas veces están ayudando al propio agricultor a saber qué pasa dentro de su explotación y ese desde luego es la condición sine qua non para acometer mejoras pero por supuesto hay otra vía muy importante y que por ahora parece bastante más fácil si los poderes públicos así lo desean y es transformar esas medidas que permiten la lucha contra el cambio climático en ayudas agroambientales es decir que el agricultor se vea beneficiado ya no tanto por esa marca y por esa actitud o lo que quiere mostrar delante del consumidor sino porque directamente se reconoce como decía Blanca que ese agricultor a través de esas prácticas está contribuyendo a un bien de interés general que es la preservación del clima ¿alguna otra pregunta? yo sí que tenía así no paro de hablar una pregunta para bueno tanto para Neiker como para Intia sobre el último proyecto que se ha desarrollado entiendo que detrás de ese SIG no hay una persona sino un equipo de personas porque si lo que está calculando es la huella de carbono está también haciendo una especie de servicio de asesoría continua a esa explotación porque por lo que veo en la parte derecha de la pantalla había como una serie de alertas o de que se le hacen al agricultor directamente es decir integra un montón de información que eso en el momento que empiece a multiplicarse por número de parcelas tiene que ser inviable es lo que hablábamos también a la mañana pero para hacerlo extensivo al resto de participantes como muy bien ha explicado Nerea tomamos como base un proyecto de la red rural donde ya tenemos como habéis visto en la diapositiva la interfaz digamos lo que es el GIS a día de hoy porque recordar que el lanzamiento del proyecto Life ha sido hace dos semanas con lo cual para que os hagáis una idea este próximo miércoles aprovechando el Conama tenemos una reunión en Madrid donde vamos a debatir precisamente lo que tú comentas que me va a tocar a mí precisamente explicar cómo linkar una serie de herramientas que ya tenemos pues como también la que está desarrollando Ceder o tenemos otros lives otros INEAS etcétera cómo vincularlo con las bases de datos que como todos sabéis un GIS al final tiene como dos patas la base de datos y los polígonos líneas puntos etcétera entonces digamos durante estos primeros meses tenemos que definir como tú bien indicas un grupo de trabajo bastante extenso cómo gestionar eso para que a la vez siga haciendo lo que hacía antes el programa perdón lo que hacía antes digamos que daba recomendaciones de abonado de MIPK de riego fitosanitarios riesgos de plagas enfermedades y a eso le queremos subir la pata digamos como decía perfectamente en área de indicadores ambientales que algunos son de los que han salido aquí hasta ahora y la huella de carbono sería un indicador más pero esas esas recomendaciones son a tiempo real evidentemente si no no sirven para nada es un proyecto muy ambicioso porque además intentamos meterlos con la colaboración con AEMED para que nos den las previsiones del tiempo incluso es decir para el tema de riego pero bueno la huella de carbono en un principio sería para la unidad funcional sería trigo cebada remolacha maíz forrajero creo que son los cultivos pero no hace con la vocación de que en un futuro esta herramienta sirva para cualquier producto pero ahora nos centramos creo recordar que era trigo de invierno remolacha maíz y maíz forrajero y espero que por lo menos dentro de dos años el siguiente con AMA pues lo podamos ya contar pues ya digamos que veamos cómo funciona vamos puedo ampliar la respuesta antes que ha sido muy breve es que el mix energético en la parte industrial que es donde realmente se consume energía eléctrica supone no más del 10% del total de emisiones que tiene un producto el verdadero hándicap de las producciones agroalimentarias son los fertilizantes y la parte agraria ahí es donde está probablemente el 15-20 puede que llegas en algunos casos hasta el 30% del total de emisiones luego la parte clave no es la industrial a pesar de que es lo que la gente cree ni en la logística de la distribución de los alimentos una vez fabricados hasta que llegan al lineal sino realmente la parte agraria por eso el mix energético es una cuestión que era más un miedo país que un hecho ante la información de gases de efecto invernadero yo por meter otro tema de debate o discusión como queráis llamarlo a mí me gustaría desde Nike que siempre decimos que la huella de carbono no hay propiedad que es otro indicador más y muchas veces creo que es equívoco decir que por el hecho de ser ecológico la huella de carbono va a ser menor precisamente es un numerador y un denominador por poner un ejemplo una vaca en el país vasco no porque sea vasca pero produce de 8.000 a 10.000 litros por cabeza y año que es una barbaridad comentábamos antes pues que los franceses decían es imposible bueno pues es posible ¿qué es lo que pasa? que si el denominador es muy alto todos sabemos que ecológico pues tiene menos impuls pero al final las matemáticas pues son solo las matemáticas y al final resulta que en muchos de los casos nos va a dar mayor lo que creo que tenemos que concienciar al ciudadano que al final o al que va a ir a comprar el producto es que independientemente de que esa huella de carbono de ese producto sea mayor en realidad es un indicador más por eso nosotros en los proyectos intentamos establecer una batería de indicadores sociales económicos ambientales o sea es decir me parecería un error que solo limitemos todos los estudios al único indicador de huella de carbono porque muchas veces la gente ya va predestinada a decir no no o sea tiene que darme menor y a veces pues la realidad es tozuda para nosotros por ampliar un poco lo que comenta Oscar lo que nos estamos encontrando y hablo exclusivamente del tema de cítricos donde tenemos más conocimiento para comparar ecológico con convencional si estamos considerando emisiones es decir si no estamos quitándole el almacenaje de carbono un poco la conclusión es la misma es decir es bueno cuál es la huella o sea es mejor la huella carbono de una de una explotación ecológica que una convencional pues depende de muchos factores del tipo de riego de la producción de si ese campo está en pleno si está en declive etcétera otra cosa es si aparte ponemos el almacenaje pero evidentemente yo estoy de acuerdo con Oscar es decir creo que en todas mis presentaciones siempre lo pongo una que pone así de grande la agricultura es algo más que la huella de carbono es decir es muchísimas más cosas nosotros desde la fundación trabajamos en multitud de proyectos que no son cambio climático que no son huella de carbono porque la agricultura genera puestos de trabajo genera empleo rural fijación rural protección de paisaje etcétera etcétera o sea que yo creo que para nosotros desde luego tampoco es una regla general que el producto ecológico sea necesariamente en el aspecto de la huella carbono mejor que otros desde luego en otros aspectos sí que sí que es bastante mejor en la huella carbono depende las hay que sí las hay que no replico y debatimos así pues yo creo que si consideramos y estás de acuerdo o estáis de acuerdo en que la mayor parte de las emisiones de un producto hortofrutícola tienen que ver con los fertilizantes de síntesis estamos de acuerdo sí luego si un producto ecológico no utiliza fertilizantes de síntesis emitirá menos si además incluimos el hecho de que lo que sustituye un fertilizante de síntesis es materia orgánica que adecuadamente compostada fija carbono estamos multiplicando el efecto o sea a grandes rasgos conceptualmente caso a caso estamos de acuerdo intervienen muchos factores de temperatura de humedad de edad de la planta pero estaremos de acuerdo en que a grandes rasgos y comparando se puede decir sin lugar a dudas de que una producción ecológica va a tener un balance neto muchísimo más favorable que una producción convencional yo creo que es evidente suele tenerlo evidentemente por lo que dices básicamente los fertilizantes para nosotros también es la mayor fuente de emisiones pero bueno por citar un ejemplo si ese campo de cítricos está regado con un motor alimentado por gasoil eso está en ecológico y las emisiones son mucho mayores que un campo que riega por superficie pero efectivamente si añadimos hacemos un balance y añadimos toda la fijación que se hace en el suelo pues sí lo que sí que nos hemos dado cuenta nosotros es que sobre todo nosotros analizamos también consumo energético y separamos lo que es el consumo energético directo e indirecto y sí que las explotaciones ecológicas al tener menos inputs y ser más autosuficientes en cierta manera o no tan dependientes tienen digamos la mayoría de sus consumos energéticos y también las emisiones en perímetros más cercanos a la explotación y por tanto los agricultores tienen digamos más capacidad de reducir o de controlar todo el proceso de cara a una mejora de esas prácticas por citaros otro ejemplo ya que os he puesto el tema de los cítricos si nos vamos al sistema absolutamente contrario una explotación de cítricos en convencional con riego por goteo fertirrigado desde una central de riego que está fertirrigando 8 millones de anegadas pues desde luego ese agricultor tiene las manos absolutamente atadas porque ni controla su fertilización ni controla su riego ni controla el resto de inputs que le vamos a ir metiendo dentro de ese cálculo y en el que él está preso es decir no tiene la capacidad de reconvertir su explotación la agricultura ecológica sí que muestra en muchos casos una mayor flexibilidad y adaptarse a nuevas maneras y desde el punto de vista del empleo el empleo indirecto es mucho más eficiente en el caso de aprovechamiento de los residuos orgánicos urbanos agrícolas o de cualquier otra índole que la importación de un fertilizante que fundamentalmente es energía es que incluso la balanza energética del país sale mucho más favorable utilizando un residuo que teniendo que importar un derivado del petróleo porque eso es lo que realmente es un fertilizante de síntesis una energía extraordinaria para convertir el nitrógeno de la atmósfera que es un gas en un líquido fijarlo y aplicarlo al suelo para que después se volatilice es una ineficiencia extraordinaria incluso en términos de empleo si compostáramos bien cada mil habitantes aproximadamente y lo valorizáramos agrariamente podríamos estar obteniendo cerca de un puesto de trabajo en los escenarios más optimistas y si no en torno a 3.000 personas podrían dar un puesto de trabajo si valorizáramos agrarios urbanos de jardinería etcétera es una cuestión de eficiencia del conjunto del sistema la utilización de fertilizantes orgánicos ¿alguna pregunta más? ¿commentario? bueno pues si es así damos por finalizada la sesión muchísimas gracias a todos por asistir y a ver si nos vemos pronto gracias 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 aplausos 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 aplausos